Buenas noches. Los centros de esparcimiento culturales son muy reconocidos aquí, ya que tienen mucha creatividad. Aquí tenemos lo que es el Parque Tantocó, ya que es muy hermoso y tiene un muy buen ambiente familiar. También es deportivo. Al igual tenemos lo que es la Hacienda El Detalle, que fue vivida... que fue habitada por Mario Moreno, a quien ahora recordamos con mucho gusto como cantiflas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.